Me ven apartado, compa Raúl Beltrán Álese mi compa Boite y su carril izquierdo Diego, así nomás Me ven apartado, por eso es que realicé Lo que había soñado, vamos avanzando Y eso fue después de que me alejé de barrio Hubo otros besones y no lo quería creer Otras opiniones nunca te dejan crecer Ya lo he comprobado Gracias a esa gente, siempre ha creído en mí No voy a fallarle No llevo en mi mente Yo sé muy bien quién es Sí, quieren que sea grande En el ocurriente Siempre van a andar ahí Y como no pueden Lograr eso que tú sí Anda al lado y ladre El tiempo pasado Bonito tiempo de ayer Que jugué a los tazos No se sabe cuándo Pero voy a recorrer Otra vez el rancho Quiero que mi gente Conmigo la pase bien Y se echen un trago Hasta la familia Que mira lo que uno trae Le llega la envidia Arreglen su vida Sin meterse en lo demás No pierdan sus días Ven otro reloje Sin ponerse a trabajar Así nunca piensen Que se van a superar Pura mala vibra Hay buenas y malas Pero de las malas No me ando acordando Lo que no se olvida Aquella muchachita Y su agarrón de mano Cuando se inventaba Y sin ningún interés Ellas se entregaban Y me daba su querer Los tiempos cambiaron Gracias madrecita Porque llevo la humildad Que tú me heredaste Sé que en esta vida Todos y todos somos igual No sé más que nadie Quiero que mi padre Mire que pudo llegar Muy lejos su sangre Y así nos fuimos viejón Ahí te damos En Copa Hoyte Y por el carril izquierdo Así nomás Sí merito viejón Y de Mochi a Culiacán Por el carril izquierdo Solo para repasar Y de Mochi a Culiacán Y de Mochi a Culiacán